Hola, bienvenidos a este video de pensamiento y opinión. Bueno, en esta ocasión quiero hacer un video dejando algunas palabras, algún pensamiento, una reflexión al respecto de lo que serán estas próximas elecciones en San Luis. Obviamente siempre guiándome por mi mirada, por mi análisis. Bueno, algo que entre tantas cosas por ahí que lógicamente uno a veces quisiera mencionar. Notaba el tema de lo importante que es participar, de lo importante que es conocer, saber analizar, saber ya sea expresarse, ya sea escribiendo algo en una red social, haciendo algún, no sé, algún conversar con alguien, expresarse, que es una forma de participar. Y bueno, algunos tal vez participan, bueno, siendo candidatos. Y bueno, justamente vemos que hay, ahora hay muchos. Pero acá es donde viene mi primer cuestionamiento, al hecho de que para mí es mucho más, es mucho más importante, más allá del candidato, más allá de saber que es una persona que tal vez por ahí uno puede decir, bueno, es cercana a mí, es amigo mío, es, tiene una buena carrera, tiene buenas, buenas costumbres, más allá de todas esas cosas positivas, es muy importante saber quiénes están por encima de esa persona y cuáles son las directrices, los conceptos que maneja su espacio, su espacio político. Porque justamente, ustedes imagínense que eligen a un candidato, conociéndolo, sabiendo cómo es, pero esa persona, ese candidato tiene encima suyo todo un sistema, todo un grupo de personas que van a ser tal vez los que guíen sus decisiones. Y más, hablando un poco más puntualmente, sabiendo, por ejemplo, cómo funciona lo que conocemos nosotros en nuestro actual oficialismo, sabiendo cómo hay una especie de alabanza por su líder político, entonces sabemos bien que esa persona, si es elegida, ese candidato a ser elegido, imagínense ustedes la situación, creen ustedes que tal vez va a expresar una idea tal vez contraria a su dirigente, a su líder, probablemente no lo haga, porque justamente sería enfrentar a esos poderosos que están por encima de él. Entonces, a veces de nada vale elegir una persona con muy buenas características, muy buenos valores, todo, pero si sabemos que está dentro de un espacio con dirigentes que últimamente han demostrado cuáles son sus ideales, cuáles son las políticas que han tenido, entonces sabemos ahí que tal vez no servía de nada elegir a un buen candidato cercano, sabiendo que quienes lideran su espacio tienen tal vez ideas poco positivas, negativas, con errores. Y bueno, yendo más así por encima una opinión al respecto de lo que es la oposición y el oficialismo, bueno, viendo el mismo análisis hacer también con la oposición, sabiendo bien que si elegir para nosotros actualmente la oposición, es elegir también a un mismo espacio político que a nivel nacional sabemos también que tiene sus errores. Bueno, algo que también quería mencionar respecto a que, bueno, sabemos bien que los espacios políticos que elegimos, las dos fuerzas que se disputan el poder, están alineadas a nivel nacional, sus espacios están alineados a nivel nacional con otras personas que ya conocemos, con otros grupos políticos que ya conocemos. Y bueno, saber también la importancia de eso, porque a veces uno por ahí puede decir, bueno, elijo a este candidato que a nivel local tiene tal propuesta, no sé, con respecto a algún espacio público, con respecto a la limpieza de las calles, pero bueno, también sepamos que elegir a un candidato es elegirlo también, apoyar al espacio político donde está alineado a nivel nacional, porque sabemos también que hay temáticas, por ejemplo, como cuestiones económicas, cuestiones sociales, leyes que tal vez rigen todo el país, dependen también de eso, por eso a veces yo lo veo desde un punto de vista más amplio y sabiendo que darle, sabemos bien que la oposición actual a Can San Luis está alineada al partido que lidera actualmente el grupo de Macri y sabemos que el oficialismo está alineado a los Fernández, justamente Fernández el candidato de acá y también Fernández los que están actualmente llevando las direcciones que se están tomando actualmente en nuestro país, con todas las consecuencias, con todos los males que estamos viendo. Entonces, bueno, saber más o menos que se elige a uno, a quién se está eligiendo a nivel nacional, tener en cuenta eso. Y bueno, justamente hablando un poco del oficialismo, viendo algo que me llamaba mucho la atención, es cómo vemos los gastos que se realizan desde la parte oficial, vemos esa tal vez injusticia de cómo el oficialismo se puede dar el gusto de hacer gastos mucho más grandes en sus campañas. Vean ustedes lo que es la publicidad. Ustedes piensen por qué aparece tanto el candidato oficial en YouTube, en las páginas de música, en las aplicaciones, en lo que es ya sea para celulares como también para ordenadores, aparece por todos lados. Y bueno, sepan ustedes que eso es un gran gasto económico que es pagado en muchos casos por el dinero de todo el pueblo. Y bueno, justamente lo injusto que es para tal vez un espacio nuevo que quiera tal vez participar y para que vean cómo hay esa injusticia al momento de querer llevar adelante una campaña. Y bueno, a veces también lo que quería, lo que pensaba al momento de comparar estos dos espacios políticos que son tal vez los que, bueno, ellos se pelean el poder. Veo esta falta de sinceridad que hay, la falta de verdad porque hasta incluso en ellos mismos no están en claro las diferencias que tienen. Tal vez se puede notar alguna diferencia en qué le darían tal vez ellos un poquito más de énfasis en sus acciones. Uno por ahí está más ligado a la oposición, a lo mejor a dar más énfasis a lo empresarial y el oficialismo dar más énfasis a lo que es la asistencia social. Pero después, en cuestiones de errores, ahí me parece que están igualados los dos. Los dos seguían por la misma, digamos, malas costumbres, malos hábitos y tal vez los dos están alineados muchas veces con lo que yo considero cuestiones ideológicas en lo social que, bueno, van en contra de lo que es el bien común. Yendo un poco a lo que es la oposición, a veces lo que yo notaba es tal vez ese engaño que fue en la presidencia pasada de Macri, cómo él llegó al poder justamente hasta incluso haciendo promesas que incluso no se cumplieron y hasta incluso fueron contrarias a lo que se prometió. Cómo fue cuando Macri se presentó como un candidato que defendía la vida desde la concepción y usó eso en su campaña y después cuando estuvo en el poder se presentó como, fue quien inició el proyecto llamado por ellos como interrupción del embarazo. Y, bueno, entonces, esa traición la verdad que lo considero algo muy grave. O sea, la verdad que fue algo que me llamó mucho la atención y lo considero algo muy negativo al momento de querer dar tal vez un apoyo a ese espacio. Pero, bueno, y así mismo también el oficialismo fue quien después en su mandato fue quien aprobó esa ley y por lo tanto ahí vemos cómo los dos están alineados en lo que son errores sociales y justamente porque yéndonos más arriba del nivel nacional es ya sabido cómo todas estas decisiones en leyes sociales están apoyadas por organismos internacionales que justamente financian, hasta incluso financian campaña y pagan a los políticos de los países para que estas leyes sean llevadas adelante. Y, bueno, ahí vemos cómo las dos fuerzas, estos dos espacios tanto oposición como oficialismo están muchas veces metidos en estos males sociales que estamos padeciendo como sociedad que nos llevan a otros males en otros ámbitos. Y, bueno, yendo justamente a lo que decía antes cómo no hay sinceridad en ellos mismos al momento de presentar sus campañas las propuestas son muy iguales que vivienda, que trabajo, que limpieza que los emprendedores sí, me están presentando los dos lo mismo y la verdad que me pongo a pensar cómo a veces hasta incluso a veces no se acepta esa sinceridad al momento de ser objetivos y decir esto es lo que pienso esto es lo que mis ideas hasta en lo que sería lo filosófico lo que representa mi espacio. Y no está claro porque ellos lo van a ir manejando según las encuestas según cómo convenga presentarlos por ejemplo lo que es el oficialismo sabemos bien cuáles son sus ideologías que pregonan pero en las campañas eso mucho no lo muestran porque saben que tal vez les genera una mala imagen y la oposición tampoco presenta una cara realmente tan opuesta como debería ser así que entonces esa falta de sinceridad es lo que esa falta de verdad es lo que hasta incluso ni siquiera da entusiasmo de querer apoyar por ejemplo yo recuerdo cuando me vinieron a entregar un voto así y me decían apóyame con tu voto claro ayúdame con tu voto pero en ese momento yo pensaba pero qué sentido tiene que yo te ayude o sea ayudarte a qué si sos candidato en el espacio que ya tiene poder y lo más probable es que ganes o si fuera la oposición es lo más probable que salgas segundo y tal vez entras por minoría o sea mucha o sea no hay no hay ni siquiera ganas de que de que yo te apoye si sé que no te estás enfrentando no estás luchando por hasta incluso lo que vos mismo pensás porque estás dentro de un espacio que que ni siquiera tal vez te deje te deje combatir por lo que pensás pero bueno ya acercándonos al final cómo vemos que todos estos errores todos estos males sociales y vemos que no no tenemos candidato no tenemos tal vez un espacio que represente todas que represente lo que muchas personas muchos ciudadanos pensamos y bueno tal vez en un futuro debería existir ese espacio debería existir esa representación y justamente tendría sentido realmente apoyar porque si si alguien si yo apoyase a alguien sería realmente a un a un grupo a un espacio a un candidato que tenga el valor y tenga la necesidad de que yo lo ayude porque justamente qué sentido tiene apoyar a alguien que ni siquiera yo como votante ni él como candidato va a poder hacer algo porque en el fondo le estamos dando el poder a un a un grupo de personas que van a ser ellos los que tomen las decisiones entonces y que van a ser justamente ya ya tienen ellos definido cuáles son sus lineamientos a seguir entonces qué sentido tiene nosotros en realidad estar en realidad estar ayudando ayudando yo al candidato en realidad le estamos dando más poder a quienes nos han llevado a esta decadencia entonces así mismo bueno entre tantas cosas que que se que he querido abordar como resumen bueno dejar esto como que como bueno como una expresión como un como una forma de participar de una manera distinta e invitar a bueno a analizar un poco más las cosas a analizar incluso hasta la propaganda las publicidades veía justamente una de tantas publicidades que he visto como justamente a veces nos presentan cosas como si fueran positivas pero en el fondo nada tiene de positivo por ejemplo expresar que que hace 40 años que están que están en el poder lo muestran como algo bueno pero que tengas 40 años en el poder no sé que no sé si es verlo positivamente sino que de esa forma nos estás demostrando como como ha crecido tanto ese espacio y bueno cada vez tienen más fuerza y sin embargo los males sociales siguen estando también muchas veces vemos como como se presentan las las obras así y vemos sabemos claramente que esas obras que cuestan muchísimo dinero son planteadas como algo como algo para festejar pero ya todos sabemos claramente que en esas obras más es el dinero que se termina malgastando y va por otros por otras vías y si bueno y sabemos que son un error entonces dejemos dejemos de de tal vez de creernos esas cosas y empecemos a analizarlas con otra mirada con una mirada más crítica o sea analicemos más para así conocer más la verdad y a medida que conocemos la verdad bueno actuar en consecuencia ya sea al momento de de expresar algo al momento de bueno de votar al momento de de querer bueno formar a lo mejor tal vez en un futuro otro otro espacio para ser representados políticamente bueno en fin tratemos de que sea la verdad la que nos nos guíe en 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 todo sentido así que bien bueno hasta acá este video agradezco a quienes lo hayan visto muchas gracias adiós gracias Gracias.